Si no me equivoco, y a lo mejor el cabo me ayuda, hay una ley del 2011. Ahí está el Fernando Sánchez que me va a poner. Hay una ley del 2011 donde figura, donde está el Instituto del Arrepentido para casos de lavado de activos y para narcotráfico. Para narcotráfico, desde luego, y es una figura que se encuentra hace mucho tiempo. Pero también figura lavado de activos. Claro, pero para lavado. Bueno, habrá que ver puntualmente. Sí es procedente. Yo, desde mi postura, estoy en contra de una ley como esa. Considero que es anticonstitucional y que además de todo, está en contra de una garantía que es la no autoincriminación. De todas formas, el Estado lo que hace es, a través de un acto temerario, aliviarle un poco más la tortura que padece una persona que está detenida. Y hay que estar en la carne de farinha. Hace dos años que está detenido. ¿Pero vos vas a hacer el panegírico de farinha? Mirá, yo te voy a decir que en el caso... No, no tengo nada. Yo voy a hablar de que para que proceda el Instituto, tiene que haber un procesamiento. Es decir, que los datos que aporte, porque no es un arrepentido, no hay que demostrar la voluntad, y estoy muy arrepentido de lo que dice, no. Lo que es puntualmente... Bueno, el arrepentido tiene que dar datos. ...tiene que ser colaborador. Colaborador. Olvídate el arrepentido, porque el arrepentido no es que... Bueno, se llama arrepentido. Es un colaborador de la justicia. Es colaborador, porque la acción es de colaborar. Tiene que surtir efecto, es decir, que por lo menos tiene que haber un procesamiento. Pero discutir la aplicación. No, procesamiento no tiene que haber. Sí, sí, tiene que haber... Él está procesado por evasión tributaria. Pero para que lo... Disculpame, tal vez me expresé mal. Para lograr los fines de la declaración es para qué. Para que te disminuya la pena. Uno lo hace con esa finalidad. Él, sí, obviamente. Para que le disminuyan la pena, tiene que surtir efecto. Pero él no está procesado en la causa de la rosadilla. Pero el dato que él tiene que dar, el dato, la colaboración, tiene que permitirle al juez... Obvio. ...procesar a la persona que estás mandando al frente. Si no lográs el procesamiento... ¿Procesar o conocer la trama? No, no. No. Bueno, podemos... No, yo te digo, te voy a dar un dato y después no lo corroborás o no lográs el acto jurídico. Yo te voy... Es puntual. Yo creo... No sé, hay un abogado constitucionalista acá. No llegó... Bueno, si no, es una lástima. A ver, yo te digo como yo creo que es. Bueno, yo te digo como yo creo que es. Bueno, pero vos sos abogado, tenés la ventaja de... No, pero vos ya sabés. Yo creo que, desde mi punto de vista, tiene que lograr el procesamiento el juez. Es decir, que tiene que surtir efecto. No es enterarse vos... Yo te lo digo a vos y vos sos el juez. No hace falta que te enteres. Es un anecdótico. Tiene que surtir efecto. Yo creo que funciona de este modo. Tengo entendido que funciona de este modo, pero ahora me van a corregir seguramente. Yo me ofrezco como... Yo me voy... Me acojo a la figura del arrepentido. ¿Correcto? Sí. Declaro. Sí. Yo tengo que ofrecer, digamos, un dato que obviamente siempre incrimine para arriba, no para abajo. Desde luego. ¿Correcto? Sí. Yo tengo que ir hacia quien me manda, no a mis subalternos ni mis coetáneos o colaterales. ¿Correcto? Sí. Perfecto. Tengo que apuntar hacia arriba. Tengo que apuntar hacia arriba, dar nombres, y no solo dar nombres, sino que además se compruebe que eso lo hace, porque si no, yo digo, la figura del arrepentido es terrible. Yo voy y te acuso, García Calp, te lavó dinero. Claro. Y bueno, ¿cómo? ¿Por qué en tal cosa? O sea, tengo que comprobarlo y después te concedo el beneficio. Más bien. ¿Entendés? No es contra la entrega de un papel que yo te voy a dar el beneficio. Esa palabra que vos dijiste, comprobarlo, implica que si lo comprobaste como juez, procesás. Exactamente. Listo. Por eso. Ahí está. Tienes que procesar. Pero esa es la figura que tengo entendido. Sí, desde luego, la acción, pero tiene que haber un efecto, que es el procesamiento del juez a través de la comprobación. Sí, si no, digo, a ver, yo puedo... O sea, cualquier cosa y nada. El tema es el siguiente. Es una institución, ya que el instituto del arrepentido, porque le gustan los abogados, es muy peligrosa porque te convertís en un delator y, digo, para zafar podés decir cualquier cosa. Porque estás bajo tortura. Por eso. No, bueno, tortura. ¿Cómo que no? Escucha, vos porque sos un fenómeno mundial de la libertad. Pero hay gente que está en cana. Yo no soy un fenómeno mundial. Sí, porque vos estás en libertad. Pero estás en cana dos años y decime si vos te... Decime, chiche, aquí nos sometemos para salir. Por eso, ¿a qué nos sometemos? Te vendo a vos, chiche. Listo, gracias. No sé si me entendés. Yo también. Digo, a ver, no tengo duda de eso. No, bueno, pero hay gente de que no. Y está mal que el Estado se aproveche. Por eso yo creo que es una figura peligrosa. Claro. Y además, cuando vuelva hoy a Ezeiza, si vuelve a Ezeiza, lo cual creo que es de alto riesgo, vuelve como Buche. Aparte de las cuestiones psicológicas que implica eso, de nuevo. Bueno, pero no es fácil estar en una cárcel cuando vos tenés fama de Buche. Yo creo que no vuelve a Ezeiza. Si vuelve a Ezeiza es altamente peligroso. Habría que hablarlo con un psicólogo. No, 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 pero el tema, esto no lo manejan los psicólogos. El doctor Nonigro es abogado constitucionalista. Gracias por venir. No, por favor. ¿Conocés el tema del arrepentido? La ley del arrepentido y todo eso. Sí, 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 no conozco los detalles, pero sí. Está bien, pero lo que digo es lo siguiente. Si yo voy como arrepentido, tengo que entregar material, pero con solo arrepentirme o con solo dar nombre, tiene que comprobar que es cierto lo que yo digo. Por supuesto, desde ya. No alcanza con que yo diga. El doctor Nonigro fue el encargado de traer la droga. No, tiene que comprobarse que es así. Sí, además es una cuestión de sentido común. para evitar que cualquiera pueda utilizar ese beneficio para reducir penas. Por algo nadie todavía en la Argentina declaró en tema del lavado de activos. Nadie declaró con la ley del arrepentido. El primero sería Faniña. Peligroso. Es que la deuda, la pena se reduce sustancialmente. Sí, a menos de la mitad incluso puede ser. Sí, sí. Tercio del máximo, la mitad del mínimo. Exacto. Pero se tiene que comprobar que lo que dice es cierto. Yo entiendo que sí. Incluso, perdón, ¿no es cierto doctor? Incluso, estipula la ley que está de acuerdo al dato y si surte efecto y si tiene una preponderancia para la causa, que logra sus objetivos, podrá hasta sacarle la pena. No es la reducción así tan taxativa. No, la pena no se la puede sacar. Bueno, yo tengo entendido de que hay circunstancias, no porque esta es la primera vez, pero se puede dar la exención hasta de la pena incluso también, por el dato importante. Perdón, Chiche. Lo que tiene que suceder para que este instituto, y creo yo que es por lo que no funcionó hasta ahora con esta ley, es que tiene que haber en la figura del arrepentido o en la cabeza del arrepentido, tiene que estar la posibilidad de figurarse que va a pasar mucho tiempo en la cárcel. Entonces, porque si él sabe, digamos, en la justicia argentina que contra lavado de activos no es, ha sido bastante remolona, por decirlo de una manera elegante, en el último tiempo, la gente que está procesada por ese tipo de cosas piensa que va a terminar zafando. Entonces, ¿para qué va a vender a la cadena, para qué apuntar hacia arriba, si finalmente va a zafar igual? Entonces, lo que debe tener, lo que le pasa a Farinha es que yo creo que en su cabeza debe estar, y los abogados se lo deben haber dicho, mirá que tu pena es más o menos esta. Entonces ahí la cabeza del reo funciona distinto. Pero, a ver, yo lo que no sé, ¿cuántas causas tiene Farinha? Pero en esta debe, digo, obviamente él inicia esta historia, ¿sí? Las declaraciones de él son las que inician esta historia. El tipo que descorre el velo es Farinha. Es decir, nos reconozco cuando está con la nata. ¿No podemos ver los dos minutitos esos que nos va a ayudar a saber qué es lo que contó Farinha? Cuando arranca todo esto, arranca precisamente. Por eso yo creo que o él tiene mucha más información o a lo mejor tiene mala información de que es el líder arrepentido y cree que con eso va a zafar. Porque él ya contó, contó y después se desmintió a sí mismo. Cuando fue a lo de Real. Pero digo, no sé exactamente cómo funciona. Este es el caso más específico de cómo es necesario probar. De cómo es necesario cuidar el tema del arrepentido. Porque Farinha precisamente ha sido un caso testigo en el que se ha dicho una cosa y luego se ha desmentido. A ver, podemos ver exactamente qué es lo que dijo. Después vuelve, señor. Austral, el año que más ganó fue en el año 2010. Pero en el año 2009, figura una ganancia de 16 millones de pesos. Mentira. Pues la empresa va a perder en realidad. ¿Y cómo pide a crecer el valor por el valor de la pública del sur? Y que pasa que si a vos te dan una obra por mil palos, ¿sí? Y certificarlo te vale mil cien. ¿Qué pasa? O sea, te conviene no certificar. Yo te puedo asegurar que, o sea, técnicamente yo estoy reemplazando con la empresa. La ganan por otro lado, la ganan con la negra. Una obra que la adjudican en cien palos, en realidad vale sesenta hacerlo.